Hola chiquillos y chiquillas, ¿cómo están? Bueno, ahora vamos a explicar el desarrollo de la clase Para la clase de hoy solamente vamos a necesitar Una colchoneta o alfombra Bueno, el primer ejercicio va a ser Skipping en el lugar Para lo cual, cuando Elevemos Pierna izquierda Vamos a llevar el brazo derecho Hacia arriba Después, lo mismo, cambiamos Rodilla derecha Y vamos con el brazo izquierdo arriba Este ejercicio lo vamos a hacer 25 segundos 25 segundos, para eso Si hay alguien en la casa Que les pueda ayudar a tomar el tiempo Mucho mejor Bueno, de esta manera, vamos a ir arriba 25 segundos de esta manera Respiramos 25 segundos Pasan los 25 segundos Descansamos un minuto Un minuto y medio Y lo hacemos de nuevo Este ejercicio lo vamos a hacer Cuatro veces Cuatro veces vamos a hacer este ejercicio A continuación En la colchoneta o alfombra Vamos a hacer la posición plancha La posición plancha, como ustedes saben Es apoyar Punta de pie Y ambos antebrazos Manteniendo nuestro cuerpo Lo más recto posible Este ejercicio lo vamos a hacer Por 25 segundos también Bueno De esta manera Apoyamos punta de pie Ambos antebrazos Y 25 segundos Pasan los 25 segundos Descansamos Un minuto y medio Dos minutos descansamos Y lo vamos a hacer de nuevo Este ejercicio es igual Tres o cuatro veces Vamos a hacer este ejercicio Es importante Que cuando lo estén haciendo Respiren profundamente Y estén concentrados Bueno Ahora vamos a explicar La plancha lateral Nos vamos a ubicar sobre La colchoneta De esta manera Vamos a apoyar antebrazos Mirándose ya Un pie Sobre el otro Y El cuerpo Lo más recto posible De esta manera Por 10 segundos 8 o 10 segundos De esta manera Pasa el tiempo Y Cambiamos Vamos al otro lado Este brazo Un pie Sobre el otro Y Mi cuerpo recto Por 8 o 10 segundos más Pasa el tiempo Descanso Un minuto y medio O dos minutos Y Lo hago de nuevo Este ejercicio Lo vamos a hacer Cuatro veces Cuatro veces El último ejercicio Va a ser Flexiones de brazo Pero Vamos a apoyar Rodillas Ya para hacerlo Un poquito más Fácil Apoyamos rodillas No ajuste el pie No ajuste el pie Rodillas Y Las palmas de las manos Las vamos a ubicar A la altura de los hombros De esta manera De esta manera Vamos a hacer 6 repeticiones Descansamos Un minuto y medio Dos minutos Y lo vamos a hacer de nuevo Este ejercicio igual Vamos a hacer Cuatro o cinco veces Bueno Chiquillos y chiquillas Para hacer este ejercicio Necesito que estén concentrados Bueno Para evitar Este tipo de accidente Y para que Obviamente Lo hagan como Se debe Un saludo Para todos y todas Y ya lo estaremos viendo ¡Gracias!